Sí, sí, y Lucas Vázquez de extremo en el córner casi, de extremo, pero extremo, extremo, ya no quiere ni defender. Y Ocampo no quiere hacer el trabajo, ese trabajo no lo quiere hacer, no le apetece, no le apetece. No, este no puede, directamente lo dice. No, sí, sí, si no puedes te quedas quieto ahí, ya está, y recibes al latino. ¡Cuida Madrid, chuta Madrid! ¡Y gol, 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 gol de Lucas Vázquez! ¡Gol, gol, 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 despejó Balé, el balón quedó muerto en la media luna del área grande, y Luka Modri con la derecha, celebrándolo a Messi, subiéndose en la barrera publicitaria, marca el primero, marca el Madrid, marca Luquita, marca Modri, marcó el Madrid, marcó Modri, Real Madrid 1, Sevilla 0. Tu factura energética.